Sí, bueno, aparte también agregamos a Ariel Valladares, que es un sub-17 que tenemos también dentro del plantel de arqueros. Y en el análisis de la contratación de Zúñiga tenía que ver no tanto lo que va a pasar en estos primeros dos o tres meses, sino lo que puede pasar a partir de enero, donde podemos llegar a perder a barrios para la sub-20, a Valladares para la otra sub, el preolímpico también para barrios. Bueno, la posible convocatoria de cualquiera de los arqueros nuestros, que pueden ser Elis Menjíbar o Fonseca o el mismo Zúñiga. Entonces, para que no nos suceda un imprevisto en momentos de definiciones importantes a nivel de CONCACAF, hemos decidido asegurar un arquero también ahora, pero bueno, atajará el que está mejor. Claramente, si están bien todos, habrá posibilidades también de recambio, como es también con los jugadores. A continuación, Carlos Ordóñez, de Deportes Televisentro. Buenas tardes, profe. Un saludo a la distancia. Profe, me gustaría conocer su valoración de la convocatoria de jugadores, de la contratación de jugadores. ¿Qué visualiza usted? Ya nos comentaba el apartado de los porteros, pero me gustaría que nos comparta, en el caso puntual de los demás jugadores, de Portillo, del Chama, de Edi Hernández. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué está viendo usted para tomar las decisiones que ha tomado y pedir los jugadores que hoy tienen su plantel? Gracias. Bueno, ¿qué tal? Primero, la necesidad de armar un plantel competitivo con jugadores de experiencia y jugadores jóvenes, teniendo en cuenta la cantidad de compromisos que tenemos y que van a ser necesarios. Después, claramente, se hacen muchas conjeturas antes de que jueguen. Yo veo muchos análisis previos a estos jugadores y ya los creen todos que no son buenos refuerzos. Para mí son muy buenos refuerzos. En el caso de Portillo, yo siempre aclaro que al fútbol no se juega con el documento, o se juega bien o se juega mal. Y si lo vieran a entrenar, es el que mejor entrena de todos y el que va primero en cada uno de los trabajos. En el caso de Diego Reyes, es un jugador que a mí me encantó siempre, desde que lo veo. Lo he seguido todo este tiempo y sabía que había estado en Olympia y quería volver a traerlo. A Edi lo tuve en el torneo del campeonísimo y fue muy importante y volvió de Arabia y decidimos incorporarlo. Y el Charma también ya teníamos la posibilidad de traerlo en el tema de analizar el lateral izquierdo y lo trajimos. Y lo de Portillo también fue por un deseo de despedirse del jugador de Olympia y porque a mí me sirve. Para mí, sobre todo a nivel internacional, necesito mucha experiencia para que los jóvenes crezcan al lado de esta gente de experiencia. No creo en los equipos de toda gente grande ni los equipos de todos chicos, menos a nivel internacional. Creo en un mixto y creo que los jóvenes van a crecer mejor siempre al lado de los jugadores de experiencia. A continuación, Renan Núñez de HRN. Buenas tardes, Renan. Buenas tardes, gracias Manuel. Un saludo por el profesor Don Pedro Troullio. Me gustaría, maestro, que nos haga un resumen de lo que ha sido estos días de la pretemporada. Y quería consultarle si hay un respaldo para Harold Fonseca, que en su momento se mencionó de la posibilidad de salir a jugar al fútbol de China. Don Pedro Troullio lo respalda para que se mantenga también dentro de la plantilla. Y más ahora que llega Rafael Zúñiga. Sí, a ver, la primera parte, estamos trabajando muy bien. Estamos justo en la semana de mayor intensidad, donde estamos haciendo todos dobles turnos. Y la verdad que los jugadores están respondiendo muy bien desde el día que empezamos. Al día de hoy, por suerte, no hemos tenido ningún lesionado, ningún dolor, ningún jugador que se saltea algún entrenamiento. Así que estamos trabajando muy bien y los jugadores se están comportando como una espera. Y después lo de Harold, están más que apoyados. Es decir, lo que pasa es que jugar en Olimpia es muy difícil. Yo hoy tengo un plantel y hoy analizaba con Gustavo, Gustavo Ardez y analizábamos, que voy a armar 18 jugadores para un partido y los 10 que queden afuera van a ser todos jugadores que podrían estar jugando. Entonces, el que no está preparado para soportar eso, no está preparado para jugar en Olimpia. En los equipos grandes esto pasa mucho. A veces sos bueno, pero te toca quedarte afuera y hay que aguantarlo. Y si no estás preparado para aguantarte eso, no podés jugar en un equipo grande. Así que Harold tiene nuestro apoyo y que haya llegado Zúñiga no tiene que ser un problema ni para él ni para Edrich. Tiene que ser al contrario, un motivo de más trabajo para hacerse más competitivo, para pelear un lugar y para ganárselo el lugar. Así que nadie le regala nada. Yo no le doy confianza a nadie. Yo necesito que ellos me den confianza a mí para que los ponga. Eso de que dicen, necesito la confianza del técnico, yo no te puedo poner 10 partidos y que juegues los 10 más. Porque a mí me echan, al quinto partido me echan. Así que yo necesito más que nada que ellos me transmitan confianza y para eso necesito el planteo que estamos armando que es muy bueno. A continuación, Marcial Torres Atrush, de Diario de la Tribuna. Buenas tardes, Marcial. Buenas tardes, profe Troglio. Buenas tardes, colegas. Me interesa saber, profe, en qué porcentaje se encuentra el equipo ya previo al inicio del 26, la competición. Y la otra situación es, ¿cómo lo mantiene a usted esto de la incertidumbre por el partido de vuelta con el equipo Impact? Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Para mí lo mejor que puede pasar es que todavía nadie defina nada de ese partido y que se vaya estirando todavía más adelante para que nosotros podamos llegar a ese partido con competición. Si empezamos el 26 de septiembre el torneo local, tener al menos 4 o 5 partidos o 6 en las piernas para poder llegar a jugar contra ellos con un poco más de rodaje. Así que cuanto más lo estiran adelante, si es para octubre o noviembre, bienvenido sea porque nos va a dar la posibilidad de llegar mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.